¿Hasta qué semana puedo solicitar un aborto en Colombia? En Colombia no hay límite para solicitar un aborto legal y seguro. Esto significa que no importa si estás en el primer mes o el último mes del embarazo. Siempre tendrás el derecho a que las instituciones de salud atiendan tu solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de la decisión de la Corte Constitucional de febrero de 2022, si tienes menos de 24 semanas de embarazo, puedes solicitar un aborto libre. Es decir, no necesitas presentar ninguna justificación para abortar. Después de la semana 24 de embarazo, rigen las tres condiciones que se habilitaron desde el año 2006. Es decir, aborto por A. Malformación fetal inviable después de nacimiento. B. Embarazo resultado de violencia sexual o incesto. C. Posible riesgo para la salud física o emocional. Esto aplica tanto para personas nacionales como extranjeras. En los servicios de salud tenemos el deber de dar respuesta a tu solicitud en máximo 5 días. Si necesitas saber más sobre el servicio de aborto libre, legal y seguro, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co A. Malformación fetal inv mile O. emotionally Gracias.